La Universidad del Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Investigación, realizó un acto de reconocimiento a docentes favorecidos en convocatorias para promover su formación de alto nivel y la movilidad internacional. Creemos que con la formación de estos doctores no solamente va a impactar a la universidad en el mejoramiento de la calidad académica, en el mejoramiento de la formación de estudiantes de especialización de maestría y doctorado, sino que también va a contribuir al desarrollo económico del departamento del Magdalena. Esta beca de movilidad permite ese intercambio con otros investigadores, en este caso específico con la Universidad de Sevilla, España, en donde estaré durante un mes y medio a partir del mes de junio. Estoy muy contenta, muy orgullosa de esta gran oportunidad que se le dio a los docentes catedráticos de participar en esta convocatoria. Es como motivar también a los maestros para que se inscriban en este tipo de convocatorias que a veces nosotros creemos que es imposible, que no podemos pasar, digamos por el estatus en que tenemos como docentes catedráticos, pero nos damos cuenta que la universidad nos da esa oportunidad. Fueron 12 profesores investigadores que resultaron seleccionados, de los cuales 9 hacen parte de la convocatoria del Doctorado Nacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y 3 pertenecen a la convocatoria del Programa de Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas. Es una gran oportunidad para poder avanzar con nuestros estudios doctorales. En mi caso ya yo he iniciado el proceso de formación y lo importante de este proceso es que desde la misma creación del doctorado lo que se busca es eso, generar un mayor impacto en el territorio. Y la idea es que también estos procesos redunden en la calidad de nuestra institución, de nuestra alma mater, pero también tengan un impacto en el territorio que es donde hay muchas necesidades, sobre todo en el tema de educación e interculturalidad. Esta convocatoria le brinda la oportunidad a la universidad de seguir fortaleciendo su planta docente y sobre todo ir motivando e ir promoviendo la investigación que es algo que nos tiene que destacar como universidad y que dispara los indicadores de calidad. Universidad del Matalín, aún más influyente e innovadora.